El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció la eficiencia del gobierno encabezado por Egidio Torrecantú en el ejercicio del presupuesto destinado a acciones sociales en Tamaulipas, luego de encabezar junto al mandatario una entrega de unidades de recolección de desechos sólidos en Victoria. Tener el presupuesto es bueno, ejercer el presupuesto a tiempo es indispensable. Eso le toca al gobierno federal y a las delegaciones, pero ejercer el presupuesto donde lo tenemos que ejercer, aportar la parte necesaria para que ese presupuesto se extienda y le sirva a ustedes, eso es lo que hace en Tamaulipas Egidio Torrecantú y por eso tiene el reconocimiento y el apoyo del gobierno federal. Ramírez Marín destacó la capacidad de Torrecantú para gestionar los recursos ante la federación y aplicarlos en acciones de alto impacto social, luego de anunciar mayores inversiones para Tamaulipas en el ejercicio del año 2014. A través de las gestiones realizadas por el gobernador Torrecantú ante la federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano invirtió en Tamaulipas durante 2013 casi 300 millones de pesos a través de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos en beneficio de más de 100 mil personas.